Bonito Relum Brom Rolex Diamantado así es el porte El palpito de una aguja El tiempo es pa' estar en orden Dice viernes arribita Ya empezó a piscar el Jorge La pobreza ya es historia Gracias a Dios la he vencido Tengo un ángel que me cuida Mi hermano guía mi camino Te extrañamos todos Willy Siempre atento no te olvido Las envidias son comunes Pa'l ambiente que navego Nunca pierdo mi humildad Mi mano se las entrego Me gusta ayudar la gente Nomás no me jueguen chueco Un día anduve por los suelos Y fue muy feo vivir eso Hoy voy tocando las nubes Mucho trabajo y esfuerzo Con el sudor de mi frente Así voy ganando el peso Cuento con pocos amigos Uno es mi compadrito Al que le apodan el gordo También mi carnal el pino Nunca me dejan abajo Brincan se oyen cualquier ruido Me paseaba en Culiacán También por Guadalajara Subí rumbo pa' mi tierra Para el puerto de Ensenada Luego crucé la frontera A calles californianas Al destapar la botella Me vienen muchos recuerdos Los consejos que me daban Mi hermano que hoy está en el cielo Recuerdo aquella llamada Que en Tijuana te abatieron Venga el dueto consentido Así lo dice el corquito Toquenme Chava Quintero Uno de mis favoritos Recordando aquel hombre De la vara un suspirito Yo creo que se ha están en el cielo O que siempre están en el cielo Que se ha están en el cielo De la vara unstatist ブウи Gracias por ver el video.